hola qué tal amigos bienvenido a este vídeo y el día de hoy te voy a estar regalando cupones de descuento para que tú puedas comprar tu laptop para este regreso a clases aquí en amazon como puedes ver por ahí te voy a estar dejando lo que es el enlace en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo para que puedas tener acceso a los cupones en cuanto tú le das clic aquí como puedes ver estamos viendo ya la lista de muchos cupones que hay actualmente como puedes darte cuenta actualmente hay muchos productos en descuento un 31% un 37% pero recuerda que aquí en la parte de arriba vas a tener las categorías y lo que nos interesa ahorita sería que puedas conseguir cupones de descuento para laptops simplemente vamos a darle clic a esta categoría que dice pc y accesorios le damos clic y en cuanto le damos clic podemos acceder a los cupones de descuento entonces como puedes ver aquí tenemos esta gran oferta de un 38% en laptops vamos a darle clic y en cuanto le damos clic como puedes darte cuenta tenemos laptops que actualmente tienen un descuento como puedes ver esta laptop de la marca del que ya te aseguro yo que es muy buena marca tiene un 21% de descuento igual acá está otra computadora tiene un 29% de descuento esta tiene un 21% de descuento y así tú puedes ir buscando ofertas generalmente todos los días se actualiza esta lista así que puedes ir checando todos los días para ver alguna oferta que te interese entonces como puedes ver si nosotros regresamos atrás igual acá tendríamos otra ofertas de laptops si le damos clic acá igual te van a aparecer modelos de laptops que tienen un descuento esta tiene un 37% de descuento un 22% de descuento un 28% de descuento como puedes ver puedes tener acceso a cupones de descuento para que puedas comprar tu laptop así que espero que este vídeo te pueda servir para que puedas comprar a un excelente precio y que puedas aprovechar estas grandes promociones recuerda que por ahí vas a tener los enlaces para que puedas tener acceso a los cupones y nos vemos en el próximo vídeo